El Día de la Madre se celebra en distintas fechas a lo ancho y largo de todo el mundo, pero ¿cuál es su origen? ¿por qué lo celebramos? Conozcamos algunos detalles sobre el momento de inicio de esta celebración y el significado que se le atribuye en algunos lugares del mundo. La conmemoración de un día dedicado a las Madres se remonta a la Grecia Antigua, donde se realizaba una reunión en homenaje a la diosa Rea, la madre de Zeus, como símbolo del amor materno e incondicional. En el siglo XIX, en los Estados Unidos, la primera sugerencia a la creación de esta fecha sucede cuando la escritora Julia Warhol organizó en Boston un encuentro de madres dedicado a la paz. A partir de ahí, la lucha por honrar a las madres la tomó Ana Harvest a principios del siglo XX, en una pequeña ciudad del estado de Virginia Occidental. En Tailandia, la festividad se da al honor al cumpleaños de la reina Siriki durante el mes de agosto. Lo primordial en este día son los relatos de la soberana y la reverencia de los hijos de los más pequeños hacia su madre. En China se celebra el segundo domingo de mayo. Esta cultura tiene como tradición regalar flores. Los hijos regalan a sus madres claveles, los cuales simbolizan el amor materno, y es una muestra de respeto, o lirios, ya que en épocas pasadas las madres plantaban estas flores en sus jardines cuando los hijos abandonaban el lugar. Egipto fue uno de los primeros países en honrar a la madre. Desde tiempos remotos, en este país honran a las progenitoras que eran símbolo de la diosa Isis, diosa de la maternidad y la fuerza fecundadora de la naturaleza. Se celebra en marzo, el primer día de la primavera. En Bolivia se festeja el 27 de mayo, en conmemoración a las heroínas de la coronilla que enfrentaron al ejército realista durante la guerra de independencia en el año de 1812. Y por último, en nuestro país, el Día de la Madre tiene casi un siglo de antigüedad, pero sus raíces se relacionan con la activista y madre, Ana Harvey. Cabe mencionar que esta celebración inició en el país con el decreto número 748 de 1926, firmada por el entonces presidente, Pedro Nelo Espina. El propósito de esta conmemoración es rendir homenaje a las madres y agradecer todo el esfuerzo que han hecho y siguen haciendo por nosotros a lo largo de nuestras vidas.